Bienvenidos amigos a un nuevo vídeo, como siempre aquí te decimos cómo, cuándo, a qué hora y por dónde ver en vivo el partido Santos contra Monterrey correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa MX y es que esta noche en punto de las 7 el conjunto de Santos recibe a la escuadra de Monterrey en la ida de los cuartos de final de la Copa MX 2019-2020 en la eliminatoria anterior el equipo de la comarca lagunera enfrentó a los Pumas el duelo de ida se llevó a cabo en el TSM Corona y concluyó con un marcador de 4 a 2 a favor de los guerreros mientras que el de vuelta en el Olímpico Universitario finalizó 2 a 1 a favor de los abrazules resultado que dejó instalado en los cuartos de final a los de la laguna por su parte el cuadro que comanda el turco Antonio Mohamed llega a esta instancia de dejar en el camino al Celaya del ascenso MX con un global de 7 a 3 en la ida en el bajío resultado terminó parejo 4 a 3 y en la vuelta a los de la Sultana del Norte golearon por 3 a 0 a los cajeteros el compromiso entre Santos y Monterrey es el más atractivo de la fase de los cuartos de final de la Copa MX ya que la rivalidad que tiene este par de equipos del norte hacen que el duelo sea considerado un clásico de la región cabe recordar que en el certamen de la apertura 2019 los rayados dejaron fuera de la liguilla a los guerreros en la liga MX ambos equipos llegan titubeantes a esta instancia pues a pesar de tener las mejores plantillas del fútbol mexicano no han podido demostrar su calidad en el terreno de juego pues de un lado los laguneros no pudieron mantener su ventaja y empataron ante el Puebla en la liga MX mientras que en este certamen de la Copa eliminaron a Pumas por su parte rayados no la está pasando nada bien en el máximo circuito debido a que se encuentra en el último lugar de la tabla general por lo que en este partido tratará de cambiar su situación para comenzar a embalarse rumbo a la siguiente fecha y bueno el partido se jugará este martes 11 de febrero del 2020 en punto de las 7 de la noche hora del centro del país este cotejo se realizará en el estadio TSM Corona y los canales por donde podrás seguir en vivo este encuentro son TUDN, Aficionados, Fox Sports, ESPN2 y TBC Deportes este encuentro parece ser muy interesante por lo que yo pronostico un marcador de 3 a 2 a favor de los laguneros o tú qué opinas déjame tu marcador en la caja de comentarios adiós